Aquí vamos de nuevo. Con el permiso de la mesa. Gracias. Senadores y senadoras, me permito tomar por segunda ocasión la tribuna para continuar con la presentación de los cinco dictámenes que presentamos hoy. Comisiones Unidas de Desarrollo, Bienestar Social y Estudios Legislativos II. Ya pasamos las dos minutos, han sido votadas con la anuencia de esta soberanía. Muchísimas gracias. El tercer dictamen de nuestra lista presenta un proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 12 y 15 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a propósito de una iniciativa presentada por la senadora Claudia Anaya Mota, cuya materia es el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva. Las reformas que se someten a la consideración de esta asamblea armonizan la definición de educación inclusiva con el que se encuentra en la nueva Ley General de Educación, donde se resalta la obligación del Estado mexicano para que se garanticen la educación inclusiva en todos los niveles, incluyendo el deber de disponer los ajustes razonables en el equipamiento y garantizar que los establecimientos educativos públicos y privados cuenten con personal capacitado adecuadamente para la educación de personas con discapacidad. A propósito de la educación inclusiva, quisiera señalar que el 21 de marzo pasado se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo lema este año fue «Inclusión significa…». Y este lema coloca a la comunidad internacional ante la valoración de cuánto hemos avanzado y cuánto nos resta por hacer para alcanzar la plena inclusión de quien es diferente, no sólo en razón de una posible discapacidad, sino por cada mínima diferencia que se ha esgrimido para negar o dificultar a alguna persona el disfrute de sus derechos. Inclusión significa construir leyes que establezcan los criterios de dignidad que deberían de ser de obligado cumplimiento por parte de las instituciones públicas. Sin embargo, cabe preguntarse si estas leyes se materializan más allá de las voces que las enuncian o de la tinta y el papel sobre el que se encuentran impresos. La promovente, la senadora Claudia Naya, en su iniciativa, nos ofreció un panorama, compartido por quienes suscribimos el dictamen, que da cuenta de un sistema educativo que no es verdaderamente incluyente y, por tanto, tiende a expulsar a las personas con discapacidad. Por eso la relevancia de este dictamen. En un país como el nuestro, la educación juega un papel importantísimo en el camino hacia una sociedad más justa y pacífica y es urgente e imperativo contar con un sistema educativo que garantice que nadie quede afuera. Eso es lo que estamos construyendo el día de hoy. La materia de la reforma que se votará con este tercer dictamen también nos coloca frente a otra cuestión que ya he enunciado en esta tribuna antes y que aparece con frecuencia en los proyectos de dictamen que se discuten en la comisión que tengo la responsabilidad de presidir, la exigibilidad de los derechos. En este punto, como legisladoras y como legisladores, tenemos que preguntarnos cuál es el contenido de esta noción de insuficiencia presupuestal que ya se ha hablado aquí por anteriores oradores en un país como el nuestro y cómo podemos reformar nuestro modelo político y económico a fin de que los derechos pasen a ser enunciativos y no limitativos y se conviertan en una realidad. La pregunta grande es cómo pasamos de la fórmula el Estado podrá a la fórmula al Estado debe. Esa es tarea pendiente que asegurará que las reformas que hoy votamos y otras que vienen en camino en nuestra comisión tengan mayor valor para las poblaciones. El cuarto dictamen contiene un proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción al artículo 19 y reforma los artículos 43, 44 y 45, todos de la Ley General de Desarrollo Social. Dicho dictamen tiene origen en una iniciativa presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la 64 legislatura. El proyecto de decreto introduce la definición de reglas de operación en la Ley General de Desarrollo Social, refiriéndola directamente al concepto que se encuentra en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de evitar la posibilidad de que exista discordancia entre ambos instrumentos jurídicos. Cabe recordar que la noción de reglas de operación aplica para programas públicos que van más allá del campo de la política en materia de derechos sociales, por tanto, la definición del concepto debe ser coherente para todos y debe derivar en las leyes relativas al manejo de los recursos públicos. Las reformas a los artículos 43, 44 y 45 buscan que el ejercicio de los recursos públicos de que disponen los tres órdenes de gobierno sean más eficientes. Nuevamente, es una cuestión que debe resolverse con voluntad política y poniendo por delante el mejor interés de la población para el ejercicio de sus derechos por encima de las diferencias ideológicas o partidistas porque, siendo el nuestro un régimen federal, no existe manera de que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno no sea obligatoria, como lo señaló ya la senadora Benavides y el senador Madero. Finalmente, el quinto dictamen que presentamos adiciona una décima fricción al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social a fin de armonizar este instrumento con la reforma constitucional que elevó a rango constitucional el derecho a los de las personas adultas mayores a acceder a una pensión no contributiva, de las personas con discapacidad a contar con apoyo económico por parte del Estado y de las personas estudiantes a obtener una beca. El dictamen deriva de una iniciativa presentada por el senador Aníbal Ostoa Ortega y se origina en un espíritu de la nueva política social que se ha implementado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Desde este nuevo paradigma de hacer política gubernamental se busca devolver a los programas sociales el sentido de solidaridad social del que se les privó durante los exenios inmediatamente anteriores. En esta época la política pública se diseñó y administró sobre una lógica de pisos mínimos implementada principalmente para canalizar el descontento social con dos efectos muy negativos que quiero destacar aquí. El efecto de esta política es cultural. La implantación de un imaginario en el que los programas sociales son para la gente pobre y la elite política y económica de siempre no se cansa de difundir la mentira de la cultura del esfuerzo. A pesar de la evidencia histórica de que algunas de las mayores fortunas de este país se han amasado a golpe de corrupción y explotación del trabajo indigno y no decente, ante esto el Estado está obligado a dignificar el ejercicio de los derechos humanos y específicamente los derechos sociales y hacer fluir otra perspectiva de la historia más acorde con la experiencia de las mayorías. La pobreza, señoras y señores, no es elección. La pobreza es una condición a la que se ha condenado a la mayoría por malas prácticas, por malas políticas, por malos gobiernos. La pobreza es hija legítima de un modo de producción basado en la acumulación donde la simetría constituyente radica en la diferencia de quien ha tomado posesión de los capitales y quien sólo cuenta con su fuerza de trabajo como medio de subsistencia. Quien más tiene, más quiere tener. Por esta razón, la Reforma Constitucional del 2020, de la cual personalmente me siento orgullosísima porque la aprobamos en este Senado, apunta a establecer la mano vuelta de la sociedad a través de la política social. La cuarta transformación tiene el imperativo ético de hacer menos dura la existencia de las mayorías, especialmente de aquellas que han sido sistemáticamente excluidas y vulneradas. La simetría inherente del modelo económico crea condiciones para que millones de personas lleguen a la vejez sin contar con ningún tipo de protección social, a pesar de que la mayoría de ellos y ellas aportaron a la riqueza nacional todos los días con su trabajo. También es causa de la exclusión de las personas con discapacidad, de las actividades económicas que les permitirán disfrutar plenamente de su autonomía y, siendo el nuestro un entorno hostil para este grupo social, como aquí ya se ha señalado, la carga económica adicional que representa a sus familias se revela inequitativa e insostenible. Pero peor que la idea de que la política social es para la gente de estratos sociales vulnerables, o la idea de que las pensiones son un mal uso de nuestros impuestos, dos falacias que nos toca desmontar aquí, peor que esto es afirmar que las personas deben hacer méritos para disfrutar de un derecho. Esta idea es completamente contraria al espíritu de universalidad de los derechos y se ha mostrado claramente que los hilos discursivos sobre las becas universales para estudiantes lo demuestran. Quienes apelan a la meritocracia como mecanismo para acceder a las becas estudiantiles no tienen la menor idea de cuánto deben remontar un estudiante que proviene de una familia de los estratos más vulnerables para concluir cada nivel educativo. Insistir en que las oportunidades son iguales para todos solo revela cuán poco se entiende que la escuela es un mecanismo de reproducción y por tanto es excluyente. En este dispositivo tienen ventaja los estudiantes de los estratos más altos, no solo por los recursos económicos que están a su alcance, sino por el acceso a los capitales culturales que les ofrece su entorno. La carrera escolar para quien de verdad viene desde abajo le exige hacer un esfuerzo muy superior, pero para muchas y muchos de estos estudiantes, sin apoyo económico adicional al que pueden ofrecer solo su familia, el camino más seguro de su paso por la escuela será la deserción, tal como lo muestran las estadísticas y los organismos internacionales. ¿Cuánto talento se habrá desperdiciado por mantener en la política pública una postura ideológica que beneficia a la élite creando condiciones para su reproducción? La pérdida para la sociedad en su conjunto es incuantificable e irreparable, pero estamos a tiempo de detener este proceso y la armonización de las leyes con la reforma del artículo cuarto constitucional de 2020 es un paso más en este sentido. Compañeros y compañeras, para esto es que vengo a pedir su apoyo a fin de mejorar las disposiciones de las leyes mexicanas. En nombre de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, quiero agradecer su atención y su voto. Y por último, pero no menos importante, vaya nuestro reconocimiento a las personas que hicieron posible estos dictámenes, a los miembros de la Comisión de Estudios Legislativos II, a las y los secretarios técnicos, sus equipos, y a los asesores de cada integrante de las comisiones, a las personas que remitieron opiniones de las entidades de la Administración Pública Federal, a las y los trabajadores de este Senado, a todas esas personas nuestro agradecimiento, esperando que puedan reconocer la parte que han puesto en los dictámenes que, confío, concluirán esta parte de su trámite en el Senado. Por el bien de todos, vamos a insistir siempre primero los pobres. Todos los derechos deben ser para todas las personas incondicionalmente. Y, a título personal, diré aquí que el derecho a ser ciudadano y ciudadana nos hará salir este 10 de abril a ejercer nuestra voluntad, que es la de muchos y muchas. Gracias por su atención. ¿Es cuánto, señora Presidenta?